Antes de nada te quiero decir, estamos a punto de llegar a los 30.000 suscriptores, échame un cable, suscríbete, dale like al vídeo que no te cuesta nada, que aquí te traigo yo la información de Gonzalo Plata contra la Unión Deportiva Almería. A ver, hoy era partido de final, era partido de poder ganar y lamentablemente yo creo que Gonzalo Plata no ha tenido un partido bueno, pero es que no lo ha tenido él ni lo ha tenido ningún jugador del equipo. La verdad en la primera parte sí que ha sido protagonista, sí que ha tenido varias oportunidades de marcar gol, se ha ofrecido bastante, una de las cosas que más me gusta a mí de Gonzalo Plata y os lo he dicho en repetidas ocasiones es que es un jugador que no solo corre hacia adelante, también corre hacia atrás, ayuda muchísimo en defensa y eso para mí en un jugador de ataque siempre es muy positivo, que no se centre solo en atacar sino que se centre también en defender. Hoy ha hecho muchísimas coberturas defensivas a Luis Pérez, hoy ha ayudado muy bien también por el lateral, ha sido protagonista en una jugada que se ha ido desde el centro del campo que ha terminado en el área regateando a dos jugadores de la Almería y que ha estado a punto de marcar un auténtico golazo, un auténtico golazo pero en el último control de balón se le ha ido un poco y ha conseguido el portero llegar al balón antes que él, no ha conseguido ni disparar ni dar el pase ni nada de nada, pero bueno ha dejado una jugada muy 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 buena de un jugador de muchísima calidad. Y luego todo ha venido condicionado por una expulsión de Oscar Plano, nos hemos quedado con 10, el Real Realiz ha jugado con uno menos, entonces obviamente eso también es malo, es algo negativo, perjudica mucho también al ataque del Real Realiz y obviamente también ha perjudicado a Gonzalo Plata. Ha sido cambiado y antes justo de ser cambiado cuando el Real Realiz ha sufrido el segundo gol en contra cuando el partido se ha puesto 2-1 a favor de la Unión Deportiva Almería. Yo tengo que ser claro y tengo que reconocerlo que además que el segundo gol de la Unión Deportiva Almería ha venido después de una pérdida de Gonzalo Plata. ¿Eso significa que ha hecho un mal partido? Yo creo que no, yo creo que no, porque hoy de verdad ninguno del equipo ha hecho un buen partido. De hecho antes del gol de Gonzalo Plata ha habido muchísimos desajustes también en el Real Real Realiz que han estado a punto de causar goles y oye pues mira ha sido algo puntual, yo creo que tampoco es un error grave el que ha hecho Gonzalo pero oye yo tengo que ser sincero y tengo que deciros que después de una pérdida de Gonzalo Plata, en esa pérdida tiempo después se ha generado el segundo gol de la Unión Deportiva Almería. Luego justo además, justo además después del segundo gol de la Unión Deportiva Almería ha sido cuando Pacheta, el DT del Real Real Realiz, el entrenador ha decidido cambiar a Gonzalo, pero bueno antes de cambiar a Gonzalo había cambiado también a Son Weissman que es un jugadorazo que seguro que lo conocéis ya, ha cambiado también a Sergio León que ha sido también uno de los mejores del partido de hoy y eso que ha habido, ha habido poquito lo que rascar hoy, o sea no os preocupéis, no os preocupéis, no es que Pacheta haya dejado a jugadorazos en el campo y haya quitado a Plata por castigarle, no, 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 antes del cambio de Plata Pacheta ya había quitado a otros jugadores igual de importantes que el ecuatoriano, ha sido un mal partido en general, ha estado condicionado por una expulsión jugando desde la primera parte con uno menos, partido para olvidar y seguro que vamos a volver más fuertes. Si te ha gustado este vídeo ya sabes me apoyas mucho dejando un like, suscribiéndote, vamos a llegar a 30.000 en nada, así que no estás suscrito, yo te animo a que lo hagas y como siempre nos vemos en el próximo, chao chao.